la audales 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 en acción de habla de la audales también porque después ya no vamos a parar metete el dedo vamos vamos hemos parado por vos ves y vamos si se puede si se puede el gran pocaso de comida y se la metió la fuerza y ya no quería pero que salga que salga el demonio que lleva por dentro es feo andar con mareos sí creo pero ella es cierto porque no andamos nosotros sólo lo queremos hecho la papá está hecho arruinado si vos crees que no lo vas a poder porque te tomaste la pastilla para eso ajá la vas a humitar pero si sentí o si no una bolsita o algo porque porque el micro no podés porque también porque también estamos cortos de tiempo tenemos que estar ahí a una hora específica y este tiempo perdido yo pelear al baño tenemos que irnos veces o tomar una decisión o te metes el dedo aunque bote la pastilla es que no quiero andar con malestar vayas pues rápido es que tenemos que ir ya dijeron yo no quiero ver como me mete el dedo yo creo que ya está acostumbrado tenés que ver tenés que ver con solo escuchar yo no puedo hacer eso que estoy haciendo las veces estoy llorando estoy llorando la tortilla de tostada ay no no me pasaste lo maricona diablo yo no me invitaba a comer metelo otra vez metelo otra vez eso ay huevo 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 hoy si ya ha pasado ya al 100 y vamos a andar allá otra pastillita va te caería bien porque si no vas a seguir en el como se llama en el en el barco vas a sentir lo mismo vas a seguir lo mismo así que si la movitaste y si necesitas no pero tomate otra pastillita porque en el barco si vas a pasar lo mismo porque allí hay mucho movimiento ahora que es el pacífico donde vamos y el pacífico es más movimientos si quiere decir adelante mamá hola si todo si una vomita todo en el suelo todos todos vomitamos papá todos vomitamos ahora se va a llevar bolsita yo creo que necesito agua si, 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 si y le dio asco es que mire a mi no me da asco ver a otra persona a mi mitad pero si no conmigo ando con malestar porque yo no como mucho y yo comí bastante pero como le digo yo a mi me da asco yo aguanto mejor a la próxima si no comen mucho de una vez digan compartimos el desayuno o la comida porque porque despreciar tampoco podemos lo más seguro es el desayuno lo más seguro es el desayuno simple y sencillamente decir no voy a desayunar porque sé que no desayuno y piense que yo venía a comer siempre no quería decir nada dije me voy a aguantar hasta allá yo dije si la naieli vomita juro que la voy a acompañar dije yo también como mi amiga con razón que me escuché que le preguntan a yel todavía queremos quitarle ajá yo dije será que está preocupando por la naieli o qué onda pero qué diablo si usted escuchó es que lo que pasa es que el micro no lo podemos comentar obviamente no se puede aquí verdad entonces es mejor decir y pueden dar una bolsita pero aquí no no se puede no se puede hacer eso ajá pero no tiene oí ni nada es de la de los churros pero es que yo nunca vomito pero es que yo sentía que era el café a mí el café no me cayó todo de donde es que fue muy fuerte pero le echamos un montón de cremora y leche y así ni se le sentía el sabor al café yo me lo amaro bien rico lo sentí si te quedas trabajadito pero diablo que te ha agarrado a vos que ahora nomás ves vomitar a alguien y vos vas con lo mismo como como por qué si vos era vos era guerrero antes era sucio acuérdate las cosas que has hecho pero es que es otra cosa no porque eso también tiene que darte asco que rico que quiere vomitar también hubiera vomitado pero a mí el chile de los huevos rancheros me ardía estoy aquí ahorita yo no soy tan así como el diablo que o sea nomás veo yo cuando me siento mal es porque yo lo voy a echar porque me siento mal yo quería vomitar y luego vino y se me caló cuando uno está así prácticamente si no lo echas no se te quita malestar es mejor echarlo pero es que a mí no me gusta vomitar porque se siente tan horrible entonces yo por eso mejor si sale pues te salto solo y eso es lo que evito miren en el hospital yo vomité todo en el hospital yo como como he dicho porque el medicamento me iba a hacer vomitar me lo dijeron y yo en la mente puchica ojalá que no ojalá que no y yo me aguantaba pero al final ni modo el solito se hacía ¿y te daba asco? me daba asco y más vomitaba a mí donde me encantó ver vomitares allá cuando nos diamos de Guatemala el diablo pero esa como come así vomita ya me imagino cuando va al baño así como come a la mujer a ser una grande torta porque esa niña no echa agua en el baño ahí toma una foto y la manda para que le dé vergüenza la manda al grupo a ver ella te lloró ya habló fíjate que vos deberías de ir también con la Nayela el gastroenterólogo porque vos no ha quedado bien no sé qué tenés pero solo pasa en el baño en el baño en el baño y vomitando también por nada ya le también pasa en el baño si se daña se si vas a estar besando hay una mochila hay una mochila un sape un sape yo así ya la voy a echar la Nayeli quiere vomitar o sabe por diablo diablo la Nayeli quiere vomitar no hay otra bolsa vaya me vino la Nayeli y al día la misma es que hija si se te sale que te salga de una vez por entre la bolsa y una vez por las dudas que te salga que te salga de una vez si está eriza porque quiere vomitar ah pues si está eriza sabe cuando se escucha bonito cuando se hacen hasta carga cuando sale yo no había probado un café como el que me tomé ayer en el Hotel California un expreso que amargo rico es que el café expreso así es es que un expreso un expreso es un café concentrado prácticamente estás tocando tomando no 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 ya no si estamos al cien bien 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 al cien y todo coger de maravillada ahorita si me queda de arazco y me acrigí ya ahorita porque me quedo trajo de de queso de frijoles de huevo y los sacos de gran volador de la nariz eso es muy masica bien ya vemos a todos en el barco vomitando que es cierto para que piensen en otra cosa les voy a empezar a dar la explicación de las ballenas de queso ay para ganar y en la bolsa lo está guardando la explicación de la ballena vaya chicle la ley de la chicle chicle ayer compraste la explicación de ballenas díganos y alcanzan a ver bien hasta atrás si lo vemos si lo vemos ok bueno pues como saben vamos a Portuchale a ver ballenas grises entonces primero pues tenemos que saber que son las ballenas grises pertenecen al grupo de los cetáceos dentro de este grupo tenemos a otro subgrupo tenemos dividido en dos que son las ballenas con barbas que son la ballena jorobada la ballena gris los rurcuales pero tenemos también a los delfines y delfines no son nada más como los típicos delfines que conocemos pero también veremos ver delfines si se podría ver no es tan común pero si podemos ver entonces nada más hay que estar al pendiente ahí en el agua observando vale y pues el del grupo de los delfines son todos esos los que se conocen también como ballenas pero con dientes como en el caso de las orcas los cachalotes y los delfines comunes los cachalotes los cachalotes los cachalotes como como el que sale en pinocho más o menos algo así es una cosa rara pero más o menos parecido a eso pues principales diferencias entre las ballenas y los delfines tenemos los espiráculos que es como por donde ellos respiran en el caso de las ballenas tienen dos orificios como nosotros pero los delfines solamente van a tener uno lo que les decía también la presencia de los dientes los delfines pues tienen sus dientitos y su sonrisa colgate como nosotros también en el caso de las ballenas tienen estas que se conocen como barbas el tamaño y la coloración de las barbas va a variar dependiendo de la especie de ballena que estemos viendo y pues bueno estas barbas están formadas igual que nuestras uñas por queratina y es una modificación de los dientes por su tipo de alimentación las ballenas se alimentan principalmente de lo que nosotros conocemos como krill que es como el soplanco marino es lo que mantiene toda la red trófica del océano son organismos bien chiquititos chiquititos pero como son tan pequeños se reproducen muy rápido y dan a luz un montón de huevos entonces eso permite que se mantenga la productividad en el océano en el caso de las ballenas nosotros estamos en el hemisferio norte las ballenas que tenemos acá se alimentan en los polos en este caso en las costas de Alaska se están alimentando y bajan un poquito más a zonas más templadas a dar a luz a sus crías y después regresan otra vez a las zonas frías para seguirse alimentando y que sigan creciendo estas son las rutas migratorias que tenemos de las ballenas que nos visitan aquí en México las líneas las azulitas son de la ballena azul que es la ballena más grande que hay en todo el mundo las líneas amarillas son de la ballena jorobada que no sé si la han visto es la que por lo regular salta tiene unas aletas pectorales muy largas es como la más vistosita y las líneas rosas son las de la ballena gris que es justamente la que vamos a ver nosotros ahorita para identificar entre qué especie de ballena estamos viendo podemos ocupar diferentes características físicas que tienen por ejemplo las ballenas jorobadas si se fijan aquí se ve un poquito pequeña la imagen pero tienen como estas protuberancias en la cara están llenas como de esos tuberculitos y las aletas pectorales son muy largas en el caso por ejemplo de la ballena azul que es la ballena más grande que tenemos si se fijan se ve súper alargada y la coloración es un poquito más clarita como azul cielo más menos grisecita esta es la ballena gris que es la que nosotros vamos a ver ahorita disculpe ¿cuál es la ballena horca? las horcas son delfines y esas son las que se conocen como ballenas asesinas o horcas nada más y esas son delfines ¿no salen venir aquí a esta? aquí no aquí la zona donde vamos a visitar ahorita es bastante somera la profundidad no es mucha entonces está protegida y justamente por eso las ballenas grises vienen acá a dar a luz a sus crías cuando vienen en tránsito muchas veces por el lado del pacífico las horcas pueden estar cazando a las crías entonces por eso buscan justamente este tipo de bahías o encenadas donde están protegidas para que puedan dar a luz a sus crías y pues las crías pueden alcanzar un tamañito más o menos estable para que puedan regresar de regreso a Alaska y cuando vienen y así como nosotros y si vamos no se interrumpen al parir pues siempre la actividad se realiza obviamente manteniendo siempre una distancia esta especie tiene una peculiaridad que es muy carismática es muy curiosa se acerca bastante a las embarcaciones como los delfines amistosas son bastante amistosas entonces realmente pues no se ha demostrado que las embarcaciones tengan un efecto negativo siempre y cuando se mantenga como les digo como esta distancia como se le respete su espacio obviamente su espacio si porque en el área de allá de la costa alguna tortuga una tortuga cuando sale y alguna lo va a ver y que se regresa y no produce ah si exactamente si muchas veces con otras especies que son un poquito más este pues asustadizas por así decirlo si tienden a pasar eso que muchas veces cuando ven o ya sea abusos o personas que están enorpeleando o simplemente embarcaciones pues cesan la actividad en el caso de las ballenas grises por el comportamiento que tienen pues no se ha visto que se limiten a realizar estas actividades les digo siempre y cuando se respete claramente la distancia y las actividades que ellas realizan también esta es la ballena gris tiene una coloración gris unos dicen que es como gris oxford que es como el típico gris como de los uniformes y tiene muchas manchitas blancas en todo el cuerpo estas manchitas pues algunas son de nacimiento y muchas otras son como un tipo de cicatriz que les dejan unas especies que son estas que son unos balanos estos son crustáceos que se pegan en la piel y ahí comienzan a crecer entonces muchas veces cuando se caen esos parchecitos de balanos pues les dejan esa cicatriz a las ballenas grises solo sucede con esa especie es muchísimo más común y es justamente por los hábitos que esta especie tiene como les mencionaba acá cuando les enseñé el mapita de las migración que realizan si se fijan están más pegadas a la costa también por sus hábitos nada un poquito más despacio son más calmadas en general dibujan más los menos profundos quizás si eso les permite a los balanos fijarse en la piel y poder crecer son como garrapatas quizás algo así más o menos una pregunta ¿ustedes son biólogas marinas? si nosotras somos biólogas marinas biólogas marinas y bucea y todo si, si, si también es como ¿cómo se llama el que dijo ayer GUSTO? GUSTO GUSTO de hecho en La Paz tenemos una isla que así le llaman la isla GUSTO o isla Cerralbo también ok qué bonito no sabes que es un biólogo marino hija son científicos que investigan todo lo que tiene que ver en el mar especies los arrecifes también verdad toda la vida marina si, si, si esto es tan amplio ya varía a que te quieras más o menos enfocar pero pues en la carrera estudiamos todos desde mamíferos hasta invertebrados todo, todo, todo las ballenas son mamíferos verdad son mamíferos marinos que vienen de otros países y de otros estados y vienen a estudiar acá a La Paz o sea que hay universidad especializada en biología marina si, pues ahí dan la carrera de biología marina y está certificada internacionalmente en la carrera acá que bueno aproximadamente cuánto mide un feto de una ballena cuando nacen miden aproximadamente de 3 metros y pesan hasta una y media toneladas o sea que una adulta cuánto mide de esta crisis llega a medir hasta 15 metros entonces son enormes ay, yo pensé que era más pequeña esta la verdad les estoy fallando cuánto exactamente ahorita se los puede investigar cuánto más y la jorobada es de las demás sí, sí, sí esto va a escuchar porque llegan que están como en 6, 7, 2 metadas 6, 7, 2 metadas sí, sí jóvenes o sea ya de ahí crecen sí, sí, sí cuáles son más grandes las jorobadas o las grises las jorobadas las jorobadas todavía más grandes sí, sí o sea que cuando saltan así bueno cuando emergen del agua se deben ver gigantonas sí, necesitan muchísima fuerza para salir del agua y saltar o sea que cuando ya saltan y luego caen otra vez o sea hacen volan volan sí, más o menos sí y caen encima la lancha por eso es importante la distancia hay una historia de eso ¿verdad? me parece que en Los Cabos pasó justamente una empresa que no estaba respetando las distancias que hay con estos mamíferos pues sí tuvieron un accidente en el que pues pues son animales estamos en la naturaleza entonces pues obviamente no controlamos nosotros estábamos invadiendo su espacio exactamente entonces sí a la mitad exactamente y todos para el agua pero bueno como les mencionaba las ballenas que vienen a visitarnos aquí en México vienen desde Alaska donde se están alimentando se alimentan tres meses allá tardan tres meses en hacer la migración hasta las costas de Baja California Sur y después se quedan acá otros tres meses tardan otros tres meses en regresar y así se repiten por eso cada año las tenemos acá porque son bloquecitos de tres meses entonces pues vienen a las lagunas que tenemos en Baja California Sur como les decía a dar a luz a sus crías esta es la laguna más más sureña que tenemos en donde podemos ver a la especie y la verdad es que hay muchísimas ballenas hay otras un poquito más al norte que pues antes se conocían como que eran las zonas más importantes pero ahorita aquí en esta parte del sur también ha sido sitios muy importantes para esta especie y como les decía de la alimentación de estas ballenas ellas se alimentan por lo que conocemos como dragado en el fondo que es fondo blandito ellas bajan y de lado agarran como un bonche de sedimento y lo filtran por medio de las barbas y se quedan con este montón de crustáceos chiquitos y eso es como ellos comen como el placto como un polo y pues bueno esta es la ballena gris esta es una foto de una cría se ve muy chiquita si la ven también tiene una nota pero así es lo que podemos llegar a ver a la mamá con la cría es muy difícil identificar entre sexos para saber si una es macho o una hembra la forma más fácil para saber que una hembra es porque siempre va a andar con su cría siempre andan a la par si porque casi nacen y muchas veces la cría se puede quedar hasta un año completo con la mamá ya sin dejan de amamantarlos aproximadamente a los seis meses pero se pueden quedar hasta el año completo con ellos las crías pueden tomar en promedio entre 200 y 250 litros de leche al día tienen leche y la ballena son mamíferos marinos de donde saca la leche te falta mucho que aprender y de donde saca la leche pues tienen también como nosotros tienen también sus glándulas todos los mamíferos tienen la capacidad de producir leche y para darle leche hacen una parada no las mamás se quedan estáticas y la cría se comienza a alimentar salud y pues bueno nada más para que también sepan un poquito del problema y de por qué las ballenas están protegidas ahorita es que antes eran muy cazadas los balleneros las cazaban para consumir pues usarme también hacían uso de la piel la grasa principalmente también en las zonas frías entonces pues las ballenas presentaron un decremento en sus poblaciones tristemente para esta ballena como les mencionaba tiene un comportamiento bastante peculiar en el que se acerca mucho a las personas entonces pues esto les ha llevado pues a que sus poblaciones hayan hayan disminuido bastante entonces ajá por ejemplo aquí pues hay un piquito en el que hubo una mortalidad masiva no precisamente por pesca no se sabe exactamente las causas de esta mortalidad pero fue al inicio de los 2000 después empezó como a recuperar un poquito y llegó a su pico aquí aproximadamente en el 2017 y actualmente otra vez está habiendo una disminución en las poblaciones muchas veces pueden ser por cambio climático por el calentamiento global ya no pueden llegar a los sitios donde ellas estaban acostumbradas y como les digo ahorita se están viniendo un poquito más a estas lagunas sureñas entonces eso implica pues una mayor distancia que tienen que recorrer entonces pues al final también todo esto tiene sus riesgos como les decía las orcas están al pendiente y pues están cazando todo el tiempo entonces puede ser también una de las posibles explicaciones de por qué estamos teniendo esta disminución ¿y las orcas son más grandes que ellas o son más chicas? pero ellas viajan en grupos y cazan en conjunto son como las hienas exactamente y por lo regular andan cazando a las crías y pues bueno como les decía a partir de 2010 fue catalogada aquí en México como una especie bajo protección especial y en esta normativa mexicana que nosotros tenemos es donde se establece como las características para la explotación ecoturística de la especie las características que debemos de cumplir nosotros para realizar la observación de estos animales y pues bueno más o menos esto es lo que esperamos ver hoy es la cabeza nosotros le conocemos los biólogos que trabajan con los mastosólogos que trabajan con estas especies le conocen esta parte del cuerpo como el latisbo cuando lo sacan así completamente vertical sacan solo la cabecita se puede ver también nada más muchas veces el dorso aquí se puede ver el dorso con la respiración y pues las colitas la cola también para identificar entre especies y entre individuos se utiliza la cola entonces pues ya pues nada más esto es lo que podemos ver y pues aquí vienen como unas siluetitas también si se fijan esta es la respiración ellas pues como son mamíferos también tienen pulmones pueden hacer museos pero pues necesitan salir a respirar otra vez entonces cuando respiran sacan todo este como vapor de agua que pues viene de su respiración y es lo que también nosotros utilizamos para saber dónde están las ballenas entonces ya ahorita que estemos en la embarcación les va a tocar ver de repente estos soplos y tienen una forma peculiar que son como muy redonditos dependiendo también del tipo de especie de ballena va a ser diferente el soplo y en este caso yo creo que es como de los más sencillitos de identificar porque es muy redondito y no es tan alto el soplito ya que estemos allá se les va a ser más fácil reconocernos y pues bueno también las colitas de lejos las podemos estar viendo a veces no es un comportamiento tan común en la especie pero llegan a saltar entonces pues también ahí para que estén al pendiente para ver si salta alguna para que les toque les toque ver esto y pues bueno como les decíamos también en Puerto Chale ahorita es una comunidad pesquera estamos trabajando con ellos y ellos son prestadores de servicios locales entonces obviamente es un pueblito pesquero donde cuando no está la temporada turística de las ballenas ellos trabajan pues 100% en el mar con la pesca por lo tanto pues en el pueblo no hay lujos no hay comodidades entonces pues nada más para que sepan que vamos y es donde ellos viven muchos de los prestadores más bien creo que todos son familias las que trabajan entonces ya ahorita que lleguen van a ver la verdad es algo muy bonito porque toda la comunidad trabaja de esto entonces pues nada más para que lo tengan en cuenta y ya también que estemos allá reglas básicas para las especies es no acosarlas nosotros no podemos asegurar que tengan la interacción que es muy famosa con las ballenas grises que es de tocarlas y todo eso eso no se puede asegurar como les decía son animales son animales salvajes que nosotros no controlamos su comportamiento esperemos que les toque pero si no de verdad con que puedan verlas es un agasajo porque vienen cada año a dar a luz a sus crías siguen respetando las lagunas ellas entonces la verdad es una actividad muy bonita que aunque no les toque este acercamiento tan cercano con ellas de verdad que son privilegiados en ver a esta especie porque solamente aquí en México es el único lugar donde vienen a dar a luz entonces pues para que lo tengan en cuenta muchachos ok gracias igual también cualquier duda que tengan me pueden preguntar a mi o si no también a Carla como les decíamos las dos somos biólogas marinas entonces pues hay cualquier duda que tengan vale también Carla gracias ustedes pregunten todo lo que se les ocurra gracias gracias